Yo era en botella sonando una de Raúl, pásame la juzga con ese movimiento La copa pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro y pa' de caos Es una criminal, carita buena pero mala, la reina de la calle, con nadie se compara Es una criminal, carita buena pero mala, la reina de la calle, con nadie se compara